De último minuto en San Francisco de Macorís, ex empleada de Marlin Martínez se cree ya contra el padre de Emily Peguero. Ay padre, que fue lo que le dio María Balbina Rodríguez, quien trabajaba como doméstica y estilista de Marlin Martínez, denunció que ha sido amenazada en varias ocasiones por Genaro Peguero, padre de la adolescente asesinada Emily Peguero. Ha dicho, Leo, abro comillas, o te voy a hundir o te mato, fue lo que me dijo, donde quiera que él me ve, baja el cristal de su vehículo, me señala con el dedo y me dice que conmigo se va a acabar, yo solo quiero que me deje en paz a mí y a mi familia. Bueno, ahí está el Ministerio Público, ella fue y puso su querella, que le ponga control a Genaro, Genaro, si se ha ido de boca tratando de amedrentar, de intimidar a esta señora, que sirvió como testigo, que se acoja, ¿verdad?, a lo que dice la ley, y que las consecuencias de sus actos recaigan sobre él, sencillo, sencillo, usted no puede andar por la vida amenazando a la gente, intimidando, amedrentando, no. Genaro, estamos de lado, comprendemos la magnitud de tu dolor por la pérdida de tu hija y de tu nieto, pero, hasta ahí. Ministerio Público o la policía que haga su trabajo. Genaro, deja esa mujer tranquila, deja esa mujer tranquila, si la justicia determinó que ella no es cómplice, si ella no participó de eso, la llamaron a declarar, dio su declaración, el Ministerio Público la interrogó, los abogados de tu familia la interrogaron en ese caso, deja esa doña tranquila, Genaro, llévate de mí, deja esa mujer y sigue viviendo, que la vida continúa ahora, como ha dicho Jean Alain Rodríguez, el Ministerio Público que va a recurrir, tiene que hacer su trabajo, irse a fondo, buscar las pruebas, ¿verdad? Sustentar lo que dice para que Marlin pague por su culpabilidad, en el nivel de su culpabilidad, según dice la Constitución de la República, el Código Procesal, el Código Penal de la República Dominicana, Genaro, suelta esa vaina, la sentencia, el dispositivo de la sentencia, contra Marlon y Marlin, iba a ser leído en el día de hoy, pero, según tengo entendido, eso fue aplazado, los jueces del segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, que condenaron a 5 y 30 años de prisión a Marlin y a Marlon, respectivamente por el caso de Emily Peguero, reenviaron para el próximo 28 de este mes, la lectura íntegra del fallo, ¿qué pasó ahí? La jueza presidenta del Tribunal María de los Ángeles, Concepción, explicó, que la lectura de la condena a Marlin a Marlon, emitido el pasado día 7, estaba fijado para este juez, pero debido al legajo de pruebas, quedó aplazado, la decisión de los jueces provocó protestas en San Francisco de Macorís, y otros puntos del país, así como reacciones de diferentes personalidades, eso con relación a la sentencia, que a ese angelito que está ahí, le dictaron de 30 años, y a su madre, una pena, según dicen muchos, según cree la mayoría de la población, no necesariamente es así, le dieron una pena benigna, de 5 años, la gente pide, todavía sigue pidiendo, 20 para ella, para él lo dejaron tranquilo, ya con 30, él tendrá mucho tiempo en la cárcel, para reflexionar, y para cambiar esa actitud, ahí, como lo vimos, tantos videos, en tantas vistas, ese muchacho, un temperamento frío, y calculador, sádico, bueno, parece que eso fue lo que aprendió, en su casa,